Mira, 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 mira Si mañana no estoy o no me encuentran tal vez Estoy viajando en un sueño profundo que imaginé Yo soy el que logró lo que hizo, el que buscó lo que quiso Con los pies en el piso Yo, que me aferro a lo que ustedes no Y que me gano lo que quiero y busco el éxito Hoy me busca el diablo pero voy con Dios Llegó mi tiempo ahora y no me muero Hoy busco la forma adecuada de decir lo que en esto siento Que les miento si digo que no busco fama y perras en la cama donde yo me acuesto Que no busco amor, ya pasé traiciones por zorras que ahora detesto A mí no me van a matar, llegó mi momento y ya busqué mi puesto Yo no mato a nadie, ni tengo una corta, ni soy de la calle Lo mío es hacer música buena para que la gente lo escuche en la calle Yo les doy detalle, no van a pararme, yo busco pecarme sin ser de la calle Si mañana no estoy o no me encuentran tal vez Estoy viajando en un sueño profundo que imaginé Yo soy el que logró lo que hizo, el que buscó lo que quiso Con los pies en el piso Yo, que me aferro a lo que ustedes no Y que me gano lo que quiero y busco el éxito Hoy me busca el diablo pero voy con Dios Llegó mi tiempo ahora y no me muero Un Dios que me guía, donde quiera me cuida Me tira la mala, volvió su pesadilla No tengo la culpa, sé que lo que hago a ustedes les disgusta Me ha dado de los cambios y vuelve a mi juego a poner diferencias en mi musa La humildad sobresale y suenan iguales Raperos de calle teniendo problemas con los federales Yo no busco guerra, la envidia no me pega El sol sale pa' todos, viene mi momento Y voy a quedarme aunque no me quiera Haciendo dinero tal vez o en un auto blanco Buscando mujeres de diez cadenas en mi cuello Y vestido de blanco y de negro a mi siempre me ven Si mañana no estoy O no me encuentran tal vez Estoy viajando en un sueño profundo que imaginé Yo soy El que logró lo que hizo El que buscó lo que quiso Con los pies en el piso Yo Que me aferro a lo que ustedes no Y que me gano lo que quiero y busco el éxito Hoy me busca el diablo pero voy con Dios Llegó mi tiempo ahora y no me muero Yo Ah Adoptándome a los cambios y buscando lo que nosotros queremos Prestigiaos gang Arte musical y Joven sin límite Ah Yo Erick Rangel L-O L-O Com 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 Com